Bueno chavales ha comenzado la feria de Córdoba, esta feria que es una feria gigante que dura del 20 de mayo al 27 y bueno como siempre en esta feria hay muchísimas novedades como por ejemplo la atracción The Limit el The Limit son unas sillas voladoras gigantes que te suben a más de 50 metros de altura, te harán ver toda la ciudad y bueno otra de las acciones que ha ido ha sido el inverter esta atracción que te pone boca abajo a muchísima altura, te lo hará pasar muy bien y bueno otra de las acciones que se encuentra allí es el Top Gun, el Top Gun Revolution es este Top Gun que te pone boca abajo mientras te va soltando chorros de agua y bueno ahí en Córdoba tampoco podría faltar el Gigan XXL, el Gigan XXL es una atracción que te pone boca abajo a más de 56 metros de altura es una atracción brutal y muy extrema, te dará la máxima sensación y bueno otra de las acciones que se encuentra allí en Córdoba es el Xtreme el Xtreme es esta atracción que te pone boca abajo a muchísima altura esta atracción es una atracción que te dará muchísimas vueltas y bueno de espectáculo de trampas tenemos el Grand Prix, el Grand Prix es un espectáculo muy divertido te lo hará pasar muy bien y bueno otra de las acciones extremas que se encuentra allí es la atracción héroes esta atracción héroes que te dará muchísimas vueltas esta atracción conseguirá pegarte al asiento y bueno no podría faltar allí el Vikingo XXL el Vikingo es esta barca gigante que te sube a muchísima altura vas a notar la gravedad cero y otra de las acciones que se encuentran allí es el Alcatraz el Alcatraz es esta atracción que te sube a mucha altura y vas notando la gravedad cero y bueno otro de los espectáculos de trampa que tenemos allí es el Torrente 5 el Torrente 5 es este espectáculo de trampas muy divertido y bueno también se encuentra en saltamontes como por ejemplo el Super Canguro el Super Canguro es un saltamontes gigante de mucha altura que te dará muchísimos saltos y muchas vueltas y bueno el saltamontes colgado se encuentra en este saltamontes colgado que te dará muchísimos saltos y muchas vueltas y bueno tampoco podría faltar allí la Noria Berral la Noria Berral es esta Noria que te hará ver toda la ciudad y bueno en las acciones de terror se encuentra la mansión del terror esta mansión del terror que tiene varios actores por el camino en la cual te va dando mucho susto y otra de las acciones que se encuentra allí es el Templo del Mal el Templo del Mal es un pasaje del terror en la cual vas andando y te vas encontrando con varios actores que te van asustando es una atracción muy terrorífica y bueno en Córdoba ya sabéis que hay muchísimas atracciones como por ejemplo el Carrusel Express el Carrusel Express es este tren gigante que te dará muchísimas vueltas y bueno ya por último me cabe recalcar que toca decir las montañas rusas que se encuentran allí en Córdoba que son bastantes como por ejemplo el Ratón Vacilón con Gato Comidón esta montaña rusa que tiene varias bajadas y a la mitad del recorrido empiezan a girar los asientos y entras por un túnel en el que tú decides si mojarte o efectos de luz y aire otra de las montañas rusas que se encuentran allí en Córdoba es la Selva Encantada esta Selva Encantada es una montaña rusa única en el mundo la cual te hace un recorrido de montaña rusa y también acuática esta atracción te hace pasar por un túnel de efectos especiales te lo pasarás muy bien y bueno otra de las montañas rusas que se encuentran allí es el Ala Delta el Ala Delta es esta montaña rusa colgada la cual tiene bastantes bajadas esta atracción es muy divertida y bueno montaña rusa de agua se encuentran los rápidos estos rápidos son unos rulos en los que vas subido y te van dando muchas vueltas por diferentes cascadas esta atracción te mojará un poquito y bueno ya de siempre en Córdoba se encuentran las atracciones de toda la vida como por ejemplo la olla, las autopistas de coches de choque y muchísimas más atracciones que hay allí que dejo aquí abajo en la descripción del vídeo así que ya sabéis que si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle me gusta suscríbete al canal si aún no estás suscrito y si estás suscrito por favor dale a la campanita para que te notifiquen nuevos vídeos y ya sabéis que nosotros nos vemos muy pronto en la siguiente feria que será muy pronto ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!